Técnicos del servicio de socorrismo que prestan su servicio en la playa de Sanlúcar lograron reanimar ayer a una persona, un vecino de Sanlúcar de 41 años, que sufrió una parada cardíaca cuando paseaba por el paseo marítimo. Un socorrista de la empresa Pebetero, empresa de salvamento en playa, alertó al mediodía de que había una persona con una parada cardiorrespiratoria en el paseo marítimo a altura de las piletas. Y comenzó la reanimación cardiopulmonar, a la vez que el Centro Operativo de Coordinación CECOP activaba tanto a los vehículos de protección civil como a 061. Utilizando el desfribilador del que dispone el vehículo de protección civil, se administra una descarga al afectado, consiguiendo que reaccionara. A la llegada del 061 los médicos se hicieron cargo del paciente, que gracias a la rápida intervención del servicio de socorrismo se ha recuperado.